Vamos a revisar ahora otra información porque Saesa llama a candidatos y partidos políticos a no instalar propaganda en postes del alumbrado público de su propiedad. Sus ejecutivos se pronunciaron así sobre la materia a días. Recordemos de iniciarse oficialmente la campaña de alcaldes y concejales. La prohibición expresa de instalar propaganda política en postes y redes eléctricas recordó Saesa a sólo dos días de iniciarse el periodo de propaganda electoral con mira a las próximas elecciones municipales del domingo 28 de octubre. De acuerdo a lo que establece la ley 19.884 sobre transparencia de gasto electoral y de campañas en su artículo 32 no podrá realizarse su propaganda electoral en equipamiento urbano incluido postes ni tampoco que se adhiera a cualquier forma de tendido eléctrico. Así lo dio a conocer el jefe de la sucursal Osorno de la eléctrica Saesa, Pedro Cárcamo. Bueno, en general la superintendencia de electricidad y combustible es clara en estos temas y nos señaló a todas las empresas de distribución de energía eléctrica como siempre ha sido que las instalaciones de distribución no están autorizadas para que se apoyen propaganda en ningún tipo de publicidad. Por lo tanto, en este caso es un llamado a los comandos políticos que no apoyen su publicidad en nuestros postes del tendido eléctrico. Las razones son... hay varios riesgos, digamos, que conllevan. Primero, que podrían caer estas instalaciones, ¿no es cierto?, sobre algún transeúnte. Existe un riesgo de electrocución para las personas que las instalan y también no nos hacen muy expedito, digamos, el tema de hacer una atención de emergencia a las redes de distribución. La superintendencia de electricidad y combustible SEC faculta a todas las empresas y cooperativas eléctricas para que adopten las medidas necesarias tendientes a evitar condiciones de inseguridad en sus instalaciones, indicación que autoriza el retiro de cualquier tipo de propaganda que se instale en cables o postes y el posterior cobro de tal acción a los comandos de las candidaturas políticas. Por lo tanto, la legislación lo prohíbe y nosotros hacemos el llamado a los comandos políticos para que no instalen sus propagandas políticas en nuestra postación. Bueno, sí, efectivamente, si nosotros sorprendemos que está esa propaganda apoyada en nuestra postación, tenemos la obligación, de acuerdo a la facultad que nos otorga la superintendencia de electricidad y combustible, de retirarlo y pasar los costos de dicho retiro a los comandos políticos.